Estamos con Natalia y Daniela, profesoras de la Escuela de Danza Valare, quien hace unos días presentó un seminario con Gustavo Zajac. Somos profesoras del estudio de Danza Valare, que está en Padre Patiño 264 y el fin de semana pasado estuvo por tercera vez en Formosa dando un seminario de jazz el profesor Gustavo Zajac. Fueron cuatro clases en total y participaron bailarines de Formosa y de Chaco. Bien, el seminario contó con, como decía mi compañera, con cuatro clases. Fueron clases de jazz intensiva con preparación física muy fuerte y a todo esto el maestro otorgó becas también. La beca de estudio que otorgó Gustavo, que fueron para Sofía Sanhelato, que es de Chaco, fue el primer lugar. Después fue para Nadia Valdés, que es una chica formoseña que está estudiando en Córdoba. Y el suplente fue Rolando Benítez, que es formoseño y está estudiando en Buenos Aires. La beca consiste en una beca de estudio, se dividió en dos. Son dos semanas para cada una de las becadas en Buenos Aires para tomar clases intensivas con Gustavo. Y participar de esa forma de una audición para una beca en Pittsburgh, en Estados Unidos. La beca de la que va a participar este año, la profesora Lucía Díez, que es la profesora de Resistencia. Nosotras trabajamos en el estudio de danza, que es Padre Patiño, 12 y 4, entre Juan José Silva y Corrientes. Estamos a partir de las 16 horas. Tenemos clases de clásico para adultos, para niñas, para adolescentes. Después tenemos clases de ballroom, tenemos clases de jazz y tenemos clases de danza-terapia también. Manejamos distintos horarios, pero a partir de las 16 de la tarde se pueden acercar para poder averiguar los horarios, los aranceles. Y también la tenemos a la profesora Jimena Bay, que da clases de contemporáneo a partir de las 14.30. Bueno, muchísimas gracias por la presencia acá en el programa. Gracias a ustedes. Y bueno, ahora los invitamos a ver un poco de lo que se vivió el fin de semana pasado con Gustavo. Estamos en la tercera visita que hago acá a Formosa. Y muy feliz porque el Instituto Valare me trae nuevamente Daniela y Natalia. Y se han reunido alumnado de Torresistencia, de Formosa, de Corrientes. Y estamos tratando de traer un poco la movida del jazz y del teatro musical a toda la región. Así que año a año llevamos un seminario que convoca a muchos alumnos, a muchos estudiantes, a que vengan a bailar, a disfrutar, a aprender distintos estilos de jazz. En cada clase trabajamos un entrenamiento muy fuerte para todo tipo de danza. Así que el próximo año están invitados también bailarines de tango, de folclore, de jazz, de clásico, de contemporáneo, a bailar con nosotros. Y la segunda parte de la clase trabajamos distintos estilos del jazz, porque el jazz abarca muchos estilos. Ayer trabajamos algo de comedia musical, después hicimos algo de jazz lírica. Esta mañana hicimos un poco lo que se llama fam style o girly style. A la noche vamos a hacer algo nuevamente de comedia musical. Así que estoy feliz, honrado de traerle el material a todos los alumnos de Formosa, una vez más. Y que el instituto me invite a traer mi trabajo, mi arte, a los bailarines locales. Y año a año es notorio el progreso que se consigue. En el primer año las clases iban en forma lenta y principiante. Y ahora estoy brindando mis clases intermedias avanzadas. Así que de a poco el nivel aquí local está avanzando. Los maestros locales están haciendo un trabajo excelente para que el nivel progrese, avance, mejore año a año. Y en cada uno de los seminarios estamos pudiendo dar un paso adelante y avanzar más con la formación de los alumnos acá en Formosa. Para la gente del NEA, a quienes les agradezco el aire que me brindan. Y la calidez que siempre recibo en esta zona. Porque es una región del país que se caracteriza especialmente por la calidez, por la amabilidad, por la sonrisa, por el buen servicio que ofrecen. Que supongo que debe tener con el calor de la zona, con el río, con la belleza natural que los cobija. Y quiero invitarlos para que participen del año que viene. Y a la gente de Data TV les agradezco por mirar el programa, por seguir nuestro arte. Y por estar al tanto de todo lo que está ocurriendo en la zona. Y que se sumen cada vez más a mirar este tipo de actividades. Y que participen también en cada una de las cosas que traemos para la región. ¡Suscríbete al canal!